El chico es tremendamente popular, ¿eh? Los punkies, modernos, heavies, tenos, progres, drogatas, kinkies, rockeros... Todos le adoran, creen que es un tío pistonudo. Entraste, miraste y enseguida te burraste Dijiste, besaste y en la cama te veaste Cuando viste la situación, quisiste esconderte No viste que tu profesor tiene solo dos dedos de frente De veras, besaste que ibas a escapar de Los que te persiguen, buscan para fallarte Vos pediste tu protección, partieron tus lentes Y para mucho peor, tenerte tu que hacer presidente Mejor quédate en tu casa No es mejor que estar aquí Sí, 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 mejor quédate en tu casa A muchos no nacimos para las high school girls Un día verás que yo voy a volver Tal vez cuando estés en la universidad Verás que no estoy tan mal, tengo mi banda de poh Pero sigo siendo un loser con mis letras de armazón Yo gané a los partidos de fútbol Nunca tuve una chica en mi habitación Tuve que hacerlo yo solo Mirando los videos, hey! Yupan Mejor quedarte en tu casa Es mejor que estar aquí Sí, 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 sí Mejor quedarte en tu casa Muchos no nacimos para las calles Mejor quedarte en tu casa Es mejor que estar aquí Sí, sí, sí Mejor quedarte en tu casa Muchos no nacimos para las calles Muchos no nacimos para las calles ¡Gracias a ver! Gracias.